hola chicos y muy buenas hoy os quería contestar a una pregunta que me han hecho más que nada las personas que trabajan con otras personas o sea retratos bodas y cosas de ese tipo y la pregunta es la siguiente debo de entregar los archivos originales de las fotos bueno primero es muy importante aclarar que son los archivos originales son los archivos raw o son los jpg editados en máxima resolución porque para las diferentes personas significa algo diferente y para algunos no significa nada simplemente te hacen esta pregunta porque familiares o conocidos han tenido una mala experiencia y les han dicho pero pide los archivos originales o sea a ver primero hay fotógrafos que hacen las fotos y después entregan las fotos en una resolución muy pequeña que prácticamente es inutilizable si quieres imprimirlas y para imprimirlas pues les tienes que pagar por ejemplo 5 euros por foto para para que puedas imprimirlas entonces si se refieren a esto se refieren a los jpg en máxima resolución en este caso yo creo que si deberías de entregarlos porque te pagan por un cierto trabajo que tú haces y el producto de ese trabajo es el producto del trabajo por lo cual lo deberías de entregar ahora si se refieren a los archivos raw que normalmente no es el caso porque un cliente que quiere simplemente fotos de retrato fotos de boda jamás te pediría el archivo raw porque no sabe lo que es el archivo raw pero si en algún caso te piden el archivo raw tienes que preguntar por qué y tienes que explicar claramente de que este archivo no es una foto y no sirve como foto es lo que hago yo por lo menos y siempre me entienden perfectamente lo que explico es que es un archivo muy grande muy pesado que no se puede ni siquiera abrir en un ordenador sin un programa específico y además no tiene ni contraste ni colores ni nada no es una foto bonita por lo cual les pregunto qué es lo que realmente quieren y que me lo expliquen porque es posible que sea una empresa que realmente quiere los archivos raw para que sus diseñadores trabajen con esos archivos pero es muy poco probable entonces si es que sí si es que quieran realmente los archivos raw hombre puedes cobrarles menos de lo que cobrar es normalmente porque haces menos trabajo porque no los editas o puedes cobrar más porque es dar tu trabajo con unas posibilidades ilimitadas o sea que las pueden editar de mil formas diferentes y aprovecharlas en diferentes casos cada uno es diferente cada uno cada uno lo ve de una forma diferente pero yo cobraría por el trabajo que he hecho en plan de ir a hacer las fotos y me voy entonces los archivos raw se les daría por un precio inferior que los archivos jpg editados porque es más fácil para mí es lo que haría yo ahora si se refieren como te he dicho antes a los archivos jpg de alta calidad yo los entrego siempre y yo perdón si me escucha alguien que es de este tipo que quieren cobrar también por los archivos de alta resolución pero yo personalmente creo que cuando te pagan por un trabajo de hacer fotos debes de entregar fotos eso de que hace o sea imagínate que tú le pasa una pizzería pides le pides una pizza él viene te cobra la pizza y no te da la pizza y dice y dices dónde está la pizza y te dice bueno tú me has cobrado por hacer la pizza ahora si quieres tener la pizza para comértela es otra cosa no creo que sea lógico no es un poco raro entonces yo nunca me he guiado por lo que se hacen sino que siempre me he guiado por lo que me parece lógico y lo que me parece correcto yo lo que quiero del cliente no es simplemente su dinero sino un buen rollo una buena amistad y quiero que vuelvan a contratarme y no que busquen para su hermano para la boda en vez de acordarse de mí no que busquen otro fotógrafo no es lo que yo quiero yo quiero que se acuerden de mí y que se acuerden de alguien que ha hecho un buen trabajo y les ha dejado totalmente satisfechos entonces si se refieren a jpg pues lógicamente se lo tienes que dar si se refieren al raro pues ya es un tema un poco más específico ya que depende para qué lo quieren y depende si saben lo que es un archivo raro se lo explicas todo esto y entonces ya eres libre de decidir porque claro tú también tienes un derecho sobre tus fotografías como propietario de los derechos intelectuales por lo cual pues es un poco más complicado y cada uno lo interpreta de una forma diferente pero yo también doy los raro si me los piden porque es menos trabajo para mí y bueno pues el trabajo está hecho está cobrado y todo bien entonces cuéntame tú te ha pasado alguna vez te han hecho alguna pregunta de ese tipo que has respondido tienes alguna respuesta mejor que la mía ayuda a los demás con algún comentario debajo del vídeo o ayúdame a mí dame alguna idea nueva si tienes si tú eres de las personas que creen que los archivos jpg de alta resolución se tiene que cobrar aparte explícame por qué puede que me muestres una perspectiva un punto de vista de vista nuevo que yo no conocía pero bueno yo expreso lo mío espero que te haya servido nos vemos en siguiente vídeo chicos y no os olvidéis de dejar comentarios y hacerme preguntas porque a base de estos comentarios yo pienso y hago los siguientes vídeos entonces este vídeo viene a como una respuesta a muchos comentarios y preguntas que me habéis hecho así que nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chao